hola a todos aquí, ahora me encuentro frente a una recesión de arcaides arcaides, así se llama, así que tengo unas monedas para jugar clásicos de retro vamos a ver watch in el paisaje homies, ya ahora voy aquí aquí unas maquinitas oh y aquí está el truth, el t-fighter, así que voy a jugar este, vamos a ver qué tal me va en este juegazo, así que vamos a ver y soy ganador con el ken, nunca me falla este personaje, de verdad, nunca me falla quisiera poder clamar aquí el momento pero no puedo porque mira, estoy solo, así que no tengo con que grabar, así que vamos a ver hasta donde me duro, algo así, caché la meleta me metí verde, ya no me quedan créditos sin que vamos con otro juego de máquinas aquí está, aquí está, aquí está Tekken 7, este ya lo jugué, ya jugué este juego ya, aquí hay otras máquinas como más clásico aquí tenemos como una máquina de pinball, pero este es pura pantalla, así, caché este se trata de la Tortuga Ninja, es una joyita de él, muy bueno y aquí tenemos los clásicos de Neo Geo, que es nuestra de Slow, pero yo creo que hay más juegos, así que estos no sé, estos son más antiguos, miren, vamos a ver un jueguito acá, creo que jugaremos este jueguito, vamos a ver si se funciona y este es el, este es otro juego de Tekken, este es diferente, sí, voy a jugar este, el Tekken Tak, Tekken Tak, nunca lo jugamos así que es más bueno, más bueno y aquí está el roster de Tekken, vamos a ver, vamos a jugar Tak, obviamente en equipo, yo creo que ahí, ya, vamos a elegir a Kazuya, bueno, es el personaje favorito en el juego, y vamos a jugar con Jin, obviamente, no sé jugar mucho con Jin, así que, ya, ya, Guayatón, ¿dónde me llega aquí? a ver, si puedo jugar con una mano, sería capaz, sería capaz de jugar con una mano aquí, así no creo, eh ah, maldita sea a ver oh, me casi miento, me casi miento ah, los cambios son con dos botones a ver ah, con un botón el cambio, ¿no? ya, y ya, aquí me voy haciendo, ah, no me voy a alcanzar ni la mano ah, buena ahí está, toma ah, buena mire, gané con una mano haciendo así ah, ahí se lo ha jugado ah, ahí se lo ha jugado no oh, qué buena combinación ah, me agarró igual ah, me agarró igual ah, me agarró igual a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos, vamos, vamos y lo derroté con una mano, señores mira jajaja buena he ganado bueno, me derrotaron y llegué hasta la tercera batalla y la verdad no lo hice nada mal la verdad no es un mal juego yo recomiendo mucho este Taken Tak excitante bueno, me gaste todas las monedas eso sería todo no olviden lo que son de Chimalongo pueden visitar la máquina del Gey que está en el centro al lado de San Nicolás así que nos vemos en el próximo video